Hola leprosillos y leprosillas Ya estamos aquí en el capítulo 13 de Hitman Absolution Noche de combate En este capítulo nuestro protagonista va a interrogar a Sánchez Y para ello tendremos que reunir primero una serie de objetos La primera parte será aquí en el hangar Y uno de los primeros objetos que tenemos acceso Será la llave inglesa que la encontraréis nada más comenzar Si venís a este lado de las cajas del fondo Y podremos hacernos con el disfraz de vigilante Y ya con la primera arma No explico más porque es muy sencillo Con este disfraz tendremos que tener bastante cuidado Ya que hay muchas guardas Y simplemente tendréis que prestar atención al vídeo Casi todos estos objetos están aquí en esta zona El bate de béisbol La tubería de metal No tienen mucha dificultad No quiero agrentarme demasiado Para el disfraz de seguidor del patriota Simplemente pues hacemos venir a este rincón de atrás Con cualquier objeto a uno de los que están ayudándole Y nos hacemos con el disfraz No tiene realmente ninguna complicación Es más anecdótico que explicativo este vídeo Ya habrán objetos que tendrán un poco más de dificultad Que ya los explicaré más adelante Como pueden ser las armas que están ya dentro De lo que es el combate en sí Pero estos con que os fijéis un poco Este objeto sí que es importante Es la tarjeta Es una de las tarjetas que están buscando Todos los guardas por la zona Y es la que nos servirá para entrar en el recinto Si no queréis seguir disfrazados de patriota Lo dicho en el vídeo Simplemente fijaros en la zona Si habéis dado un par de vueltas La primera prueba está aquí al fondo Detrás de las cajas Simplemente llamar la atención con la radio Y alejar a los guapias Justo en la parte de enfrente Veremos el martillo Y el C4 Si no está encima de las cajas Fijaros bien Porque estará entre estas dos cajas grandes Que están aquí en el lateral del almacén Fijaros donde está la caravana Y donde están las cajas Para el cuchillo Sí que tendremos que usar Una técnica de distracción ¿Cuál es la mejor técnica? Apagar el generador eléctrico Y acercarnos a la barbacoa Para coger el cuchillo Fijaros bien que con este disfraz El de séquito del patriota Podremos movernos con mucha mayor libertad por el hangar Que con el disfraz de guarda Ya que séquito Solo hay tres Y siempre están en la zona de la caravana Para el disfraz de patriota El cual nos hará falta para uno de los desafíos De muerte El final El que yo mejor recomiendo Este dejarlo para lo último Simplemente tendremos que volver a traer A la misma esquina Donde secuestramos Al que nos dio el disfraz de séquito Una vez lo escondamos Volvemos a hacer la misma técnica Y esperamos a que venga El luchador Y con esto ya tendremos Los tres disfraces Que nos pide el juego Recordar que como en todos En los desafíos Solo traje Incógnito Tendréis que hacerlo De una manera más violenta Pero si queréis hacerlo bien Este es el mejor disfraz Habéis visto No hay demasiada complicación Y con este disfraz Podremos acceder Una vez estemos En la zona del combate A donde se encuentra La segunda prueba Para ello Tendremos que subir Al nivel superior Y entrar aquí En la habitación Donde están Todos los entrenadores Con este disfraz No nos pondrán Ninguna pega Y coger La segunda prueba Asimismo El disfraz de séquito Si no Si lo vais a hacer Con los otros desafíos Podréis moveros Con bastante facilidad Por toda la zona Aquí En cualquiera De las dos barras Cogeremos la botella No tiene Ninguna Dificultad Encima de la barra La tarjeta de seguridad Para deslocar El almacén Que ya veréis Donde se encuentra También está En la parte superior Y con esta tarjeta Abrimos esta puerta ¿Veis? Una vez aquí dentro Simplemente tendremos Que eliminar A dos guardas Y podremos coger Tanto el fusil De francotirador Como la Ingram O bueno La La SUGMP UPMP Cogeremos también La escopeta Y uno de los objetos Raros De De este mapa De esta misión Aquí cogemos La escopeta Y encima De la mesa De café Donde están Los guardas Encontraremos La masa La masa De armas Una masa medieval En la habitación Junto a esta misma Donde hemos cogido Todas las armas Tendremos el bloque De C4 El cual nos hará falta También Para otro desafío Si no habéis traído El explosivo A distancia El cuchillo De carnicero Simplemente Lo cogeremos De aquí De esta barbacoa Que está Nada más Empezar Esta zona No habéis gusto No pone Ninguna Difficultad Y la palanqueta Se encuentra Justo En la habitación De servicio De la barra De enfrente Aquí tenemos La palanca Y con esto Terminaríamos Lo que son Los objetos Coleccionables Dicho esto Me despido De vosotros Hasta la segunda parte Donde como siempre Trataremos Los desafíos Propios De esta misión Realmente Esta misión Es bastante sencilla Con lo cual No deberís Tener demasiados Problemas Aún así Cualquier duda Dejalo en los comentarios Cuban 12 Adiós